La irrupción de las plataformas de streaming ha dejado a las televisiones generalistas bastante heridas. No obstante, el daño no ha sido igual dependiente del género. Y es que, mientras esta temporada estamos asistiendo al principio del fin de la ficción en abierto, el género del reality vive un gran momento. Pero no es el único. El género de los concursos, y más concretamente el Kid Show, también ha demostrado que es otra de las mejores armas para luchar contra estos nuevos rivales y formas de consumo. Como Pasapalabra tenía la hegemonía de los minutos de oro en televisión de hecho, el cese de emisiones de Pasapalabra en Telecinco por una decisión del Tribunal Supremo ha demostrado lo esencial que puede llegar a ser este tipo de programas para las cadenas en abierto y, o la televisión lineal. Y es que, tanto en el caso de la cadena de Mediaset España como en el de Antena 3, con la ruleta de la suerte, ambos programas han evidenciado la importancia de contar con un buen telonero para el informativo. De ahí los grandes esfuerzos de Telecinco por encontrar un formato que se asemeje a el rosco y consiga atrapar a los espectadores para lograr el minuto de oro diario y que se queden después a ver informativos Telecinco. Según datos de Cantar, Pasapalabra cerró septiembre con el dato de share más alto de su historia en dicho mes con un 18,3% y 1.875.000. Esto llevó al informativo de Piqueras a su mejor dato de espectadores en septiembre de su historia y el mejor share desde 2008 con un 17,9% y 2.358.000 espectadores. Ya en octubre, sin el concurso de Cristian Galvez, dicho informativo ha caído a un 15,6% y 2.308.000 espectadores y la cadena ha perdido la hegemonía que tuvo en septiembre en los minutos de oro. La emisión más vista en 15 años por su parte, la ruleta de la suerte ha hecho que Antena 3 Noticias 1 se convierta en líder cada mes desde que ocupara el lugar de los Simpson. El pasado mes, por ejemplo, el concurso presentado por Jorge Fernández fue líder de su franja con más de 1,4 millones de espectadores y el 15,2% de cuota. Como decimos, esto se transformó en un gran dato para el informativo que presenta y edita Sandra Golpe, que logró el hito de encadenar 20 meses consecutivos de liderazgo absoluto en la sobremesa con una media de cerca de 2,1 millones de espectadores y el 17,4% de cuota. 4,2 millones de espectadores vieron la hazaña de los lobos en la cadena de A3 Media También hay otros dos concursos que han demostrado su fortaleza en estos tiempos de streaming, ahora caigo y boom. Y es que ambos programas producidos por Gest Music se sitúan cada día por encima de la media de la cadena. El primero de ellos subió casi medio punto en septiembre respecto a agosto hasta el 12,7% de cuota de pantalla, mientras que el segundo registró un 13,7% de cuota de pantalla, con cerca de 1,4 millones de espectadores. En este caso hay que recordar además que el concurso presentado por Juan Rabonet consiguió en julio la emisión más vista de julio y de un concurso en los últimos 15 años con una audiencia del 28% y 4,272,000 espectadores gracias a la hazaña de los lobos. El programa de Antena 3, emitido aquella ocasión en primetime, fue seguido en algún momento por más de 6,6 millones de personas, 6,682,000 espectadores, cifra casi idéntica a la que se llevaron los lobos con el mayor premio de la historia de la TV, 6,689,700 euros. Los formatos más llamativos de ahí que no es de extrañar que en el último MIPCOM, la lista Fresh TV de la consultora de WIT con los formatos y series que más han llamado la atención en el último año contará con varios kids shows. Desde Israel llegaba a You Should Know It, un concurso en el que se pide a los concursantes que respondan preguntas basadas en fotos que publicaron en sus propias redes sociales. Por su parte, desde Canadá mostraban Watch, un programa en el que dos equipos miraran un programa con actuaciones y después tendrá que responden preguntas al respecto del tipo, ¿de qué? ¿Core era el pelo de los bailarines? ¿Qué canción ha cantado? Al estilo de Ahora Caigo, el concurso italiano de conocimiento general Burninata impone a competir a cinco concursantes que van construyendo el premio gordo ronda por ronda mientras son eliminados según se van pasando la mecha. El jugador final tiene que responder 20 preguntas mientras se quema el premio gordo. ¡Suscríbete al canal!